Amiguitos buenas tardes, el día de hoy nos encontramos por donde estoy y nos acabamos de encontrar una casa abandonada y la casa se llama Casa Blanca Así es amigos, así que vamos a proceder a bajar Ahí con cuidado nomás Ahí hay otro anífero que va a marir, otro anífero No, 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 no Con cuidado con la bajija Con cuidado con la bajija Con esta bien no bajamos otra ¿No es? No, no es Más de gasito Para la prueba No es la bajada Por aquí parece que hay marido Por ahí ¿Estás seguro? Sí, ahí Con miedo a los aníferos Con miedo a los aníferos Con miedo a los aníferos Sí Sí, ahí también Vamos Vamos No, no se rindan ¿Está fuerte la calor? Ya está Vamos, vamos ¿Por acá? Sí 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 Por acá Por acá Ya está No, no No, no No, no Y seguimos por acá Y seguimos por el camino A la casa Vamos, vamos Ya nos acercamos está bien escondido, está bien tapadita a ver, ya subo primero no fue difícil, a la entrada una arañita, mira ya nos encontramos acá en la casita, así que vamos a seguir subiendo para seguir esperando hija mira su batán y con esto molían el batán, alzalo hija no, acá está, con eso molía si, con eso molía pues lo alza ahí ponla ahí pon encima de la piedra 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 a ver, muele, muele muele, muele no, 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 pero aquí, aquí en el pozo ahí, ahí, exacto ahí, ahí está ahí está el batán el batán como ya hacías los agerezos mira, va a ser molino porque veis, es molino miren, todito bonito mira, todito bonito ahí está, este en este cerro de acá ahí está la muralla ahí está primavera tupa tupa lo que pasa es que aquí en el ronto está prácticamente frontera con la muralla pasa que la gente de la muralla sube para acá entiendo y allá también hay más ruinas ¿ves Ana? los paredes que están allá y aquí también hermosa vista, Dios mío así que vamos a seguir explorando lo que aquí en el ronto y más le sobra es cerros mira, cerros por allá tiene muchas, muchas ruinas también ¿basta? por acá sí, por lo que ahí tiene más terreno bastante terreno y abajo está la osa, Mari ¿ves? ese es el este voy a usar tus cigarros para poder ver un beso me voy a parar para la bosa me cuesta parar sí, hola ¿quién habrá vivido acá? ¿quién habrá vivido acá? no ¿quién habrá vivido acá? ¿quién desafío vivir debajo de la tira? ¿no? no no ahí está su cocina ahí está, ¿verdad? ahí está su cocina rústicamente ¿Qué es la casa? ¿La piscina? Mira, han excavado ahí. Aquí han sido... Han excavado, pero han sido unas ruinas que... Son unas ruinas encerradas. Son unas ruinas encerradas. Fija, ese paredón te ha enterrado, ¿no? Está encerrado. Daniela, y el otro día tú no sabes, pues. Nosotros entramos por el otro camino, mira. Y salimos para allá, ve. Y ahí salimos para allá. Y ahí salimos para el camino. Y tenemos una vuelta. Sitio arqueológico en Rontoy. Rontoy. A nuestro lado. ¿Qué te parece Rontoy, hija, con todo esto? Por ejemplo, allá ves esas moras. Ya. Ese es el último camino de Rontoy. No, 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 no. Sino que te digo que... Me acuerdo porque esos árboles están años ahí están. Rontoy tiene muchas plantas de... La mora. Cirula también, ¿no? Cirula, nifero. Ah. O sea... Cuando entras, Mari, por la parte de allá, de casa vieja, ¿no ves? No. Puedes venir por el centro de León, para ahí. Por eso, ¿no? No. Y en la parte de acá también tiene miedo la cantidad de... No, desde acá voy a la playa. Ah. Y también si lo vamos al frente, para acá, estamos al frente de... Como que va subiendo un hijo a la playa, ¿no? Mira. ¿Viste la entrada o por el vivo? No, no. Creo que... ¿Cuál? Ahí ya. Se trae, ¿no? Ah. Ahí se ve la otra ruina, ¿no? Mira. Se rompó. ¿Ves? Ahí hay otra ruina. ¿Me puedo saberlo? Sí, pues. ¿Me sacaron muy bien? También. Nosotros queremos llegar a este cerro. ¿Me sacaron muy bien? No creo que déjenme porque la granja, ¿no? Es la... Y la granja también está ahí. Me gusta la de... ¿Con las pedras? Eh, muy bien.